Estaba yo fatigado, un poco desesperado Por un día entero de business Ya se agarre mi camino, corrumbo a San Bernardino Que progresen mal los bienes En San Pancho me encontraba, con todita la plebada Les vine a traer seis kilos Yo ya me sentía cansado, pero después de sorbearlo Me puse yo bien al tiro Luego que se calma todo, me le monté yo a la lobo Rápido agarré el frigüé Pasé por un lado de Oakland Por tres y pasé en mi droga, el cinco era ya el frigüé Pasando el cincuenta y ocho Ya me había acabado un ocho De la que tratea pa' mi uso Subiendo la costa arriba, debe caer espilar su vida Entre perico y perico Llegando a Santa Clarita Agarré una de tequila, pa' bajar la polvadera Al pasar por San Fernando, corrido se iba escuchando En mi lobo color negro Llegué hasta San Bernardino Medio pedo y cocodrilo Yo ya quería descansar Pero en eso que me llaman unas morras de Santana Y la estuve criándola Y la estuve criándola